Bueno, estamos tan sorprendidos como ustedes, queremos saber de qué se trata. No lo esperábamos, no lo esperábamos. Los ricos no piden permiso. No, no piden permiso. ¿En Barrio Cerrado? En este, sí, en... En Guernica. En Guernica. En Guernica, sí, exactamente, en Guernica. Y Leo García nos va a contar este historia. Él tiene más detalles, sí. Dice que es tremenda. Es que es una novela, es una historia de amor casi con la violencia propia de una novela que está en la policía. Ay, no, 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 ya no me gusta. Tranquilo, porque ella es Lilian. Sí. Que llega a la puerta del country de Guernica, pone la carita en el visor, en el identificador, y la barrera no se abre. Por eso se acerca la persona de seguridad, fíjense la cola de gente para entrar en el country de Guernica, y le dice, mire, el sistema funciona como una computadora. Si usted debe expensas, la barrera no se abre. Es genial. Tiene que pasar por la barrera de al lado que le pide su código. Ella adivina, llega sonriente, todo. Pero ella, claro. Llegaba bárbaro a su casa, vive ahí, hay una deuda de expensas. La mujer insulta al señor de seguridad, le dice, me estás haciendo quedar mal con todo el de atrás, me estás escrachando. Claro, claro. Es un papelón. El señor le dice, pero es una cuestión de computadora, yo no tengo la culpa de esto. Por lo tanto, Lilian se corre, agarra el teléfono y marca el número de su amor. Lilian de 60, llama a Pascual de 64, que vive adentro del mismo country. Claro. En otra casa, en ese mismo country, vive Pascual de 64 años, que agarra su camioneta de alta gama, se sube y a toda velocidad va en rescate de Lilian, que no podía entrar, entendía. Porque seguridad no se lo permite. Que le había pagado las expensas. Para nada. Es cierto. Va a salir un vecino. En el fondo vieron ustedes estacionar a Pascual, 64 años, enojado. Ahí baja Pascual, va derecho a seguridad a decirle... Lindo barrio, linda entrada. ...a cantarle las 40, porque no dejaban. Pero Pascual dice, me olvidé algo en la camioneta. Y vuelve a la camioneta, enojado con seguridad porque Lilian no la dejaban entrar y baja... ¿Qué se olvidó? ¿Qué se olvidó? Con la escopeta y la... ¡No! ¡Pascual! Eso es... No, no, no. Pascual baja con una 12.70 en la mano al grito de... No se puede. Porque debemos, Spensa, nos tratan como ciudadanos de segunda. Y sí. ¿Para, cuántos meses debían? Seguramente varios. No sabemos. No sabemos. No le quisimos preguntar a Pascual porque se pone nervioso. ¿Cuánto una expensa? No, ni pregunté. 400.000 pesos. ¿Cuánto una expensa ahí? ¿400, Colón? De ahí para arriba. 500, sí. De los amenities del barrio también, ¿no? Sí, yo me enteré en Pilar de 600.000. Claro. Y si en dos, tres meses se torna imparable. En el medio de todo esto, siendo las 11 de la noche, los empleados de seguridad empiezan a ver qué hacemos, denunciamos o no denunciamos, porque Pascual volvió con la escopeta. Sí. Se fue para la casa. Lilian entró, hacen la denuncia, la policía identifica y cómo termina la historia con don Pascual detenido. Ah, claro. Porque allanaron la casa de Pascual. Y a esta altura, la 12-70 con 34 cartuchos lista para disparar no era lo único que Pascual tenía en la casa. No, ¿en serio? Sino que tenía una 9 milímetros, una Glock con unos cuantos, unos 70 cartuchos para disparar. Sí. Y además, una Taurus 9 milímetros con dos cargadores lista. Un arsenal. Es una Taurus. Una 9 milímetros, una arma de puño, lista para actuar. Claro, Pascual quedó detenido. Ahora ustedes lo veían ahí trasladado. Tiene que darle explicaciones a la justicia. En el medio, el miedo de los empleados del country. Que lo que tratan de explicar en todo momento es, esto es por sistema. Nosotros no abrimos la barrera acá. Usted pone la carita y si está el día entra y si no pagó la despensa tiene que ir por la barrera de abajo. No, pero debería tener la opción, debía tener la opción de levantar la barrera con la mano el hombre de seguridad. Por eso Pascual va con la escopeta a apurarlo y que de hecho termina logrando su objetivo. En muchos barrios no se puede. Ah, no se puede. No, y te hacen entrar por visitas. Entra por el otro lado. Lilian termina entrando por el otro lado. Lilian está libre, va a responder ante la justicia. Pascual está prendido, será indagado. A ver qué puede decir a la justicia. Pero por el episodio o porque si están registradas y tiene portación. A ver, a esta hora tiene causas por amenaza. No, pero es una amenaza. Tiene causas por portación. No, por eso digo, por el episodio de amenazar a seguridad. Claro, al grito de decirles, la próxima que no le abran la barrera a Lilian, hay un tiro para cada uno. ¿Sabés qué agregando? Les agrego un dato, justo me lo decían la semana pasada, que en los countries, por eso es el valor de esta expensa de Pilar, me lo contaba una persona, aumentó muy fuerte la morosidad. Y sí. En los countries, que uno dice, bueno, tenés ingresos. Pero me daban el ejemplo, el año pasado pagaba 90.000 en diciembre y ahora pago 600.000. Es mucho. Y era un country no de altos ingresos, sino más, digamos, dentro de la variedad de countries, de menores ingresos. Pero claro, 600.000 pesos es mucho en expensa, es un alquiler. Bueno, imaginate que solo con estas imágenes de acá, tres amigos, tres colegas, Nelson, Analia y Mika, aseguran, guarda que pueden ser armas de policía. Por la imagen esa que estábamos mostrando recién, la escopeta 1270, a 9 milímetros, guarda, dice, ojito, empecemos a investigar de dónde sacó las armas este señor. Ah, que le decían robadas. Que hasta acá tenían número, ¿eh? No, no, tenían numeración y todo, habrá que ver qué justifica. ¿A qué se dedicaba? Hasta acá todo lo que hay, 64 años, jubilado hasta el momento. Jubilado. La verdad que mucho, excepto el fiscal, el resto de los que estaban alrededor, mucho no le querían preguntar al señor con una 1270 cargada en la mano, ¿no? Claro, claro. Al punto de apuntarle a todos para que abrieran una barrera. La mujer entró por la barrera al lado, tuvo que poner su DNI, tuvo que poner el código, porque el Face ID no lo identificaba por la deuda. ¿Sabés qué es un tema? Y habrá que ver qué tolerancia hay, ¿no? En los barrios cerrados para el pago de expensas, porque esto es algo que está pasando, que tiene que ver con la realidad que estamos viviendo. El que toma tren no puede pagar el tren y probablemente el que viene a un barrio cerrado se le esté complicando para pagar sus expensas. También, esto no afecta solo, bueno, clase media, no sé si clase media alta, pero deshaciéndose de dólares y demás también, esto está pasando. Ahora, la medida de no dejarte entrar a tu casa por deuda de expensas, lo que yo no puedo dejar de preguntarme es qué deuda tenés que tener para que te bajen la barrera, porque es tu casa, vos tenés que volver a tu casa. Insisto con el detalle que no es que no la dejan entrar, no puede pasar por la barrera prioritaria, tiene que entrar por la barrera del consuelo. Pero es una medida que si no tenés paga las expensas, esté ligado, linkeado, a que no podés entrar a tu casa. Y que probablemente se haya votado entre todos los vecinos de ese lugar, ¿no? Es como una especie de arreglamento interno. Es como una degradación, se supone, no entras por una puerta, entras por la otra, uno puede decir, bueno, la verdad, si no podés pagar, tenés un problema económico, financiero, bueno, la verdad es que en ese punto no hay que discutir nada. Ahora, que venga alguien y te amenaza con una escopeta... Por eso yo empecé contándole que la señora reclamaba que la estaban esgrachando por la fila que quedaba atrás sin dejarla entrar. Me hace acordar al caso que trajiste hace poco, la semana pasada, no, la anterior, también de los nenes del Rinraje y que salió el dueño. Y un señor con escopeta en mano y arma, en un canto. Buscando, ese era en zona norte, en Guernica. El caso puntual viene con esto. La imagen de don Pascual con la escopeta en mano es terrible por lo que provocó, insisto, en trabajadores que ni siquiera tienen la posibilidad de haber votado si dejarlos de entrar o no, porque en este caso son empleados, y porque parte de su obligación como empleado era informarle que no podía entrar por ahí. Insisto, falta que Pascual dé algún tipo de explicación a la justicia. Gracias, Leo. Gracias.